En el suelo Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Fortnite con Rick y Rex, ¿qué tal? Muy bien Ya estamos aquí con la partida empezada y hemos decidido ir a la señoría del asar Baja rápido Baja rápido Creo que se tira mucha gente Si, estoy en ello En principio hay uno, delante mío, dos Son tres mínimo Cuatro ahí arriba Voy a la casa, tú vas a la roja, ¿no? Aquí a la derecha No sé cuál es roja para ti Creo que vamos a acabar en la misma Qué bien escucho Voy a la otra A ver, tengo un freculeador A ver No es la mejor arma para estar aquí, pero bueno Voy a disparar Es que estoy por ahí abajo Joder ¿Estás bien? Sí Es que me estaba dando atrás del árbol, tío Qué cerdo Espérate que está Batman matándome Vale Vale Tietra su y el primer, eh Cuidado ¡Hostia, hostia, hostia! Suéltalo, suéltalo Vale, le he reventado Yo creo que va hacia ti Vale ¿Alguien más? Son cuatro siempre, eh Creo que sí, pero Voy a hacer a casa Eras tuyo, si no, marca uno, eh Vale, yo voy a coger un Asma Que es tan cotillador, como que no Vale Vale Tengo munición Son de... ¿Dónde estarán? Marcaba por ahí uno, eh Queda del equipo que hemos matado Estoy pillando cosas O sea, si encuentras algo para curarme Tengo vendas pequeñas, si te sirve Si adelanto me las por ahí y voy enseguida Ahora voy Mira, por aquí también hay vendas Ahora tengo un poco de escudo Estás bastante lejos Voy a intentar tirártelas desde aquí Tranquil, eh Tengo vendas Vale Sí, tía, me las por si acaso, pero Si quieres mejorar Te lanzo una de mejoras por aquí No la tires Porque hay mejoras aquí Bueno Yo es que la lanzo, ¿sabes por qué? Porque como Llevo un montón de armas encima Como ocupas, sí, tío Sí, que le den ¡Hostia! Enemigo Hostia, le ha faltado poco, eh No lo veo En el suelo, ya está Vale ¿Iba con algo bueno? Ha sido sin querer Vale, vale, pues Me has asustado Hostia, vendas grandes, tío Eh, ahora sí que Espera, que estoy comiendo Una manzana, hombre Ocúpate tú Vale Son varios, eh Entonces voy Por ahí arriba Y abajo también Este te ha ido Vale, los de abajo muertos Los otros eran tres Como mínimo Sí, frangoreador, ahí Uno abajo Va por ahí uno, eh Otro Y ahí arriba El otro pesado Y ahí Otra una bala Vale Hostia, le he roto algo ¿He dado o no? El tío es un pesado, eh ¿Quieres jodernos las balas? Vale Vale Joder Ha habido un montón de balas Que no le he dado Si Tío, de verdad Avisa ya Por favor A ver que tiene Uh Un francoteador No, esto La pistola, hombre Francoteador Lo que le den Ya tengo uno azul Vale La casa esta Si No la habíamos mirado Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Toma Uno le he jodido a la pierna Espera que viene Va la otra al loot Y en la espalda Está ahí, eh Ya me ha visto No Vienen, eh En el suelo Está ahí Creo que tiene más compis Vale Hostia Si Dispaca Ahí, eh Ahí hay uno Y en la casa otro ¿Me estabas tirando o qué? Vale, uno muerto El otro también ¿Por detrás venía alguien? Voy a pillar uno Eh, ahí Gasolinero Detrás del camión Vale Vale, el suelo Y aquí hay alguien, eh En el suelo Vale, muerto Vale, aquí Hostia Me ha reventado dos balas Cuánta gente viene aquí Este está vivo, eh O sea Un compi Vale Píllalo Voy a poner loot De los que estaban fuera Vale No quiero que vengan A la vez más Tiene una escopeta azul Tiene que recargar todas las balas A ver A ver A ver Esto fuera A ver ¿Dónde vas compañero? ¿A tu amigo? Por ahí no ve a nadie En carretes ¿Han disparado? Aquí hay vendas Aquí hay vendas Voy a pillar ¿De dónde? ¿Disparan? No sé, ha habido como un misil Pero es que siempre escucho eso Y no hay nada Nunca He escuchado disparos Pero nada Es que está cerrando Hacia aquí Normal que vengan Venir, venir Creo que tengo materia Para Mejorar un arma La casa de esta No sé si la habías mirado No Estaba escuchando el cofre ¿Dónde te llamaba mejora O para mejorar Sería alguien? Estaba en medio del pueblo ¡Hostia! Ah, vale, vale Qué susto, por Dios ¿Qué ha pasado? Ah, que brillaba La mierda de la mejora Que he lanzado Y pensaba que era una persona Vaya tela Escuchaba algo aquí, eh Aquí hay un globo, por cierto Ah, vale Entonces puede ser Que ha caído eso Ahí está el cofre Ese de la furgoneta Que nadie ha abierto Bueno La escopeta de carga De oro No es la mejor escopeta Pero bueno Bueno, voy a aprovechar A mejorar Creo que no hay nadie Joder Me ha disparado a alguien Por allá Voy Lo veo, lo veo Está en el charco Ahí ¡Hostia! Casi me da el rata Está Está ahí, está ahí Bueno, no le he dado No me no ha ganado a alguien, tío Joder ¿Dónde va? Cada vez que lo voy a dar Se frena un poco El tío ha saltado ¡Hostia! Ya hay otro por ahí, eh Vale Lo he dado Sí, lo veo ¡Hostia! Ese le he matado, eh Ese le he dado las piernas Hay uno ahí ¿Le he marcado? En el suelo ¿Y el otro dónde está? Vale, ya lo veo A ese le he quitado el escudo Al que le estás disparando No puede saltar, tío Sí Le he dado una vez Pero no puedo Joder Es que cuando le voy a dar Empieza con el rato Vale, he muerto Vale Por Dios Qué pesado el saltarín, ¿no? ¿Y el otro? Ahí ¡Uy, cuidado! Ese le he dado Y otro ahí Un tío, tío Un tío, tío Y otro en el río, sí, sí Ese no le he dado, eh Está ahí disparándose al otro lado Joder, un rato Lo veo Creo que lo he tumbado, ¿no? Sí, creo que sí Pero va otro, eh Ahí, en el otro lado del río En la cabeza Dos tumbados Y ahora ese ahí Me ha faltado muy poco Está ahí, está ahí Está ahí Ahora sí Está yendo lento Hostia, detrás mío Venga, ahí salta Que potra Enseguiría, hay gente Sí, está ahí Está ahí, está ahí No lo veo, eh Me quejo de la vida Indícame dónde está el Detrás de la piedra No lo voy a joder un poquito Mientras que me viene No tengo balas, eh Vale, le he quitado el escudo Tengo balas Escapullo esto Cuento Eh, corre Tormenta Sí, corro Pero cuidado, eh Que tenía uno al lado mío Vale ¿Se habrá muerto? No Bueno, si me meto un tiro Por la espalda Pues que me den Veía la tormenta Pero pensaba Que se había quedado quieta Estamos un poco lejos Por eso la gente estaba corriendo Como locos He venido hacia aquí Es que me has dicho Eh, disparos derecha Pasa, pasa Pasa o no llegamos, eh Si lo veo Le meto Hostia, hazlo mío Ya lo veo Está disparando a ti, ¿no? Muerto, ya está, fuera Vale Tengo un botiquín grande Yo también, eh Me voy a coger balas No tengo nada, eh De francotirador me quedan cinco De lo demás Si necesito balas, me dices Eh, bueno Tengo un fusil Pistola bien Pero francotirador cero Quedan tres en la partida, por cierto ¿Tres solo? Vale El botiquín Yo creo que no voy a utilizar Vale Cuatro Eh, dos Porque se ha quedado uno En la tormenta ¿Me puedes pasar ¿Cuántas tienes de balas? De francotirador Eh, cinco Vale, vale Nada Es que No tengo francotirador Son las mismas balas La del fusil ese De lejos Juan, de lejos El nuevo que han metido Que no sé cómo decírtelo Que es como un francotirador También tiene las mismas balas, ¿no? Las balas pesadas, eh Joder Va a cerrar Va a cerrar Más arriba De arenas ardientes Hay que girar Vale, para allá Voy a disparar Por ahí Vamos, vamos Tal vez se está matando Y acabamos ya la party Si se está matando entre ellos Vamos a aprovechar Para que no se cubren Hay que ir más cofres Que la hostia Ahí, ahí No, está más lejos Está más lejos El disparo es por ahí ¿Quieres el cofre del camión? No, no Tú, tú, tú Lleva con un fusil Lo he visto Está nadando Está nadando El último El último Está ahí Que no se te da subida Está aquí Me ha hecho el lío Espérate Que lo reviento de cerca Vale, vale Si no hubiese tenido el muro Lo hubiese reventado ¿Qué llevaba? Nada Frango tiradón Su fusil Fuera, fuera Bueno, ha sido partida Es por eso Hasta divertido Sé cuanta baja Nos hemos hecho Pero creo que Cuando estamos viniendo Hacia aquí Ponía 26 Entre los dos Jod Se han venido todos A nuestra ciudad No sé si hemos llegado A 30 Pero A ver Está por ahí Igual Puede que haya sido Nuestra mejor partida En cuantas muertes Nos ha faltado Algún arma de oro Pero bueno No me quejo Bueno, pues nada Dejamos el vídeo Por aquí ¿No? Con esta Pegazo de victoria Como siempre Espero que os haya gustado ¿Ibas a decir algo? No, no Sí, sí Le decía que estaba guay La primera partida Y además con victoria Pues a dejar like En el vídeo Os agradece muchísimo El apoyo Y suscribiros al canal Y darle a la campanita Para no perderos Próximos vídeos Cuando subamos Que yo tuve Os avise Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.